¡Faradero, faradero! ¡Ya, ya, ya! ¡Me choco! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Seguile, seguile, seguilo, seguilo ¡Presionad y lo presionad! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¿Damos otro, Diablo, metamos al otro? ¡Vamos con otro, Diabito! ¡El tuyo! ¡Dá buen zapato! ¿Dá buen zapato? ¿Dá buen zapato? ¡Sí, sí, bien! Va a entrar por... por... Giluena de Defensa ahorita. Ya, espérame, ya voy a recomendar al equipo. ¡A eso, qué nombre! ¿Qué fue, qué fue? Ah, Henry, otra vez. Va, a cambio con Henry, pues. Dale, adelante, vas. Pedí el cambio al árbitro y Gael. Hay que ver cómo estamos, hay que ver cómo estamos. Eso, primero auxilio, hueso. Vamos, cambio, cambio por... Te vas a comer la maría. Todo el modo va a entrar. Cuando pega, en la cabeza de ustedes chocan. Ahí todo va a entrar. Vamos a 17. Vaya, vos. Vete, Henry, todo el modo más cruzado, digo, por cinco minutos. Dale, ya. ¡Diablo! ¡Diablo! Va a Chugar ahorita. Va a Chugar. Adelante, quedate. Pero presioná, Chugar, presioná. ¡Seguílo, papi, Chugar! ¡Dale, topalo! ¡Esa! Vamos, Chugar, corre, aquí, ve. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Equipo, equipo! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Así tenéslo, papá! ¡Bien presionados! ¡Topaditos, topaditos! ¡Zóquela! ¡Agárrense los huevitos, papá! ¡Este es su hombre, ve! ¡Ah! ¡Sí, pues, Chubar! ¡Chubar! ¡Vos desmarcate, papá! ¡Desmarcate! ¡Ahorita la llevan ustedes! ¡Dale, dale! ¡Marcalo, marcalo! ¡Eso! ¡Ven! ¡Bajá, Chubar, bajá! ¡Ahorita se han encendido! ¡Arcate, Chubar, atrás! ¡Eso es, Chubar! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Búscala, Chubar! ¡Búscala, búscala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala! ¡A qué me trae a jugar! ¡A jugar! ¡Esa, por eso hay que jugar todos! ¡Sí, parió la cabeza! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Meteme en fuerte! ¡Ven, Chubar! ¡Ven! ¡Bien, Diablo! ¡Eso es, Diablo! Bien, Diablo, bien ¿Quién saca? ¿Quién saca? Calmados, calmados ¡Chugar! ¡Baja! ¡Dale, papá, dale! ¡Allá le va, Chugar! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Allá llevaba a Chugar! ¡Allá le va, Chugar! ¡Lleva, Chugar! ¡Lleva, Chugar! ¡Lleva, Chugar! Van a entrar ustedes dos, pero aseguramos un gol más, por lo menos Tenemos que irnos cinco arriba Por Gilo, vos por Gilo y vos por Chugar Gilo, Chugar Pidan cambio Cambio, pidan Chugar, pedí cambio Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos ¡Sugar, Chugar, Chugar! Reventado ¿Quién vos? Eres poquito, es poquito ¡Eso es! ¡Ay, diablo! Mis zapatos, usarlos para algo bueno, papá ¿Qué viejo es hoy sábado? ¿Y el sábado el sapo que no piensa venir, pues? Llamo como la circo, lo llamo ¡Bien, bien, 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 Chales! ¡Eso! Ahí ha tenido a tu hermano Bien, bien, ya lo tenemos ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábre, bicho! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! Ya los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tocó! ¿Es bueno para actuar? ¡Claro, claro, claro! Falta como unos 10 minutos quizás. ¡Bien, bien! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale, Kevin! ¡Ya va a terminar! ¡Atrás, Diablo! ¡Atrás! ¡Chu! ¡Atrás! ¡Chu! ¡Atrás! ¡Atrás, Diablo! ¡Atrás! ¡Chelim! 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 ay papá duro pegale 2 veces lo tocaron, tenia que haber sido libre aquí me pegaron tenemos que meter dos mas cabal cabal no tengo cambio bien 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 chele calmado ya uy, uy ¡Cuidado!